Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día yo estoy super happy, como la canción lo dice, pero ¿por qué? Porque he recibido mis mascarillas que había pedido hace un par de días. Estela es una chica que hace super bien las mascarillas. Además, no solamente eso, sino que me encanta la presentación, cómo te las manda. Son muy higiénicas, muy bien hechas. Así que miren los colores que pedí. Como verán, hoy día estoy full en mis colores de otoño. Ustedes saben que yo soy una paleta de otoño y ahora estoy así con todo el feeling de otoño. Me he puesto este verde en labial en color terracota y he pedido estas mascarillas con estos lindas flores en dorado. Este color es mi paleta de colores. Este mostaza también está con mi paleta de colores. Aplicaciones doradas, eso es lo que quería decir. Y sobre todo, chicas, que lo más importante de pedir mascarillas de un solo color es que cuando nos ponemos estampados, por favor, no pongámonos otra mascarilla con estampado. Porque al final no se sabe cuál es cuál y es una horrible combinación porque un floral acá y acá otro floral con miles de colores no se ve nadie. En cambio, si tienen una blusa estampada y su mascarilla, que ahora les voy a enseñar cómo se ve, van a quedar súper regias. Miren, esta es la otra cajita de acá que tengo mis colores favoritos. Un naranja con esa aplicación dorada, preciosa. Voy a probar menos ahora a ver. Y esta dorada, esta dorada es así con brillitos para la noche, quizás algo más elegante. Vamos a ver cómo se ve esto. Pero, ahorita les enseño. Happy. Happy. Bueno, como les seguía diciendo, ahora me voy a quitar el labial porque obviamente no quiero manchar las mascarillas. Ya que cuando estamos en la calle no vemos el labial que antes era un protagonista y la verdad que yo soy amadora de los lápiz labiales. Y me da tanta pena de que ahora no se puedan usar en la calle o verlos en la calle, obviamente. Pero para eso tenemos las mascarillas que nos dan ese color al rostro. Acuérdense que siempre les digo lo importante de escoger las mascarillas que vayan... Perdón, he puesto eso abajo. Que vayan con nuestra paleta de colores. Bueno, vamos a empezar por la mascarilla que yo la usaría de noche porque es dorada. Miren que bien está trabajada, que bien presentada. Es súper lindo. Bueno, esto ya, obviamente después se esconde, ¿no? No quiero entrar ahora en detalles. Además que estoy con el pelo suelto. Vamos a ver. Miren que linda mascarilla. Qué lindo color. Súper elegante en la noche. Me encanta. Vamos a ver esta, que es mi color favorito. Una de mis colores favoritos, pero el naranja sí, sí. Y uso mucho labial naranja. Miren que linda con esta aplicación. Preciosa. Preciosa, preciosa. Miren, qué linda la aplicación. Qué lindo se ve cuando tenemos una blusa de un estampado, por ejemplo, con estos colores y la aplicación. Se ve súper linda. Como les decía, por favor, no mezclen una blusa estampada con una mascarilla con estampados, salvo que sea de la misma tela, ¿no? Pero si no, no se ve nada bien. Por eso es importante tener mascarillas de un solo color para poder usarlas con nuestras blusas estampadas. Este es otro color mío también, otro color de otoño. Miren qué preciosa. Estoy enamorada. Parezco una chiquitán que está recibiendo un juguete nuevo. Pero la verdad que ahora pues se han vuelto las mascarillas nuestros accesorios, ¿sí? En eso hay que invertir. Además que hay que lavarlas a menudo. Hay que mantenerlas siempre higiénicas. Miren este verde. En este verde sí que se puede apreciar aún más la aplicación dorada. Como les digo, estas cositas se van a esconder. Tenga mucho cuidado con eso. Qué lindas, ¿no? Súper lindas. La verdad que súper elegantes. Me encantan. Así que, chicas, por favor, escojan bien sus mascarillas. Con mucho gusto. Porque eso es lo que la gente ve. Eso es lo que mostramos. Queremos llenarnos la vida de color. No queremos usar esas mascarillas aburridas. Que de verdad que uno se mira. Y yo personalmente, primos, me veo con esas mascarillas. Por eso, ahora, ya que son parte de nuestra vida, que sean, pues, lindas mascarillas. Acuérdense, el color es alegría, el color da vida, el color da energía. Y el color hace que también otras personas reciban nuestras buenas vibras. ¿Ya? Que tengan un súper lindo día. Y bueno, si quieren pedir esas lindas mascarillas que este la hace, me pueden contactar con este medio. Y ella se las puede enviar. Chau, chau.